Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que esté muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Aquí, como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles que una mala noticia, tristemente, ustedes han visto, seguramente han seguido de cerca, el caso que les he estado exponiendo del señor Benigno, un señor de origen guatemalteco, que le detectaron un cáncer en el abdomen. Este caballero tiene dos niñas hermosas, dos niñas pequeñas muy lindas, y pues obviamente su esposa, la mamá de las niñas. Pues resulta ser que este caballero falleció, falleció esta mañana. Hoy, justo antes de que las niñas se fueran a la escuela, se dieron cuenta que no estaba respirando y pues llamaron a la ambulancia y vieron que había fallecido. Así es que gracias a todas las personas que han estado participando en la colecta que hicimos para ayudarle a esta gente, gracias a Dios ya se les reunió algo de dinero, pero todavía eso ya se quedó corto, insuficiente, si lo comparamos con lo que realmente ahora se avecina, que es el gasto de cuestiones funerarias. Y pues bueno, ahora que se están conectando, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con la historia de un hombre también, casualmente, guatemalteco, pero este hombre es un hombre de raíces indígenas, un hombre que se vino a Estados Unidos, un muchacho, de hecho, tiene 26 años, se vino para Estados Unidos y se fue a erradicar a las montañas del norte de Carolina al norte. Y vaya la redundancia, ¿no? Y este muchacho, lastimosamente para él, ¿verdad? Y se dedicó a hacer cosas malas con la tecnología. La tecnología es muy buena, pero lastimosamente a veces hay ocasiones en que la agarramos para lo malo. Y este hombre, este joven, empezó a sacar a muchachitas, jovencitas de 12, 13, 14, 15 años y le empezó a mandar dinero por cash up, le mandaba dinero a este hombre. Y cuál es la sorpresa, ¿no? Que el dinero no era en balde, o sea, tampoco era rico. Él, de hecho, trabajaba en el campo, pero todo el dinero que él mandaba era para que le mandara, para que ellas le enviaran fotos subestivas, fotos explícitas, donde ellas estaban desnudas y después él armaba video pornográfico con esas imágenes en video y en foto. Este hombre, imaginémonos que este hombre logró tener sexo con 15 niñas, 15 chamoquitas y se grabó teniendo sexo con ellas. Obviamente fue todo 2019, todo 2020, perdón, y todo 2021 se le echó así. Básicamente año y medio, hasta que lo capturaron el año pasado las autoridades de Asheville, Carolina del Norte lo capturaron y pues obviamente le levantaron cargos de producción de pornografía infantil. Además de eso, le levantaron cargos por sexo con menor, etc. Un juez lo acaba de condenar a 28 años de cárcel. Él va a salir cuando tenga 54 años de edad. Francamente, esta persona, pues, es una persona no grata, ¿no? Una persona que en lugar de venir a este país a hacer algo positivo, a hacer algo bueno, a salir adelante, a desarrollarse, vienen a hacer puras estupideces. Pero ya está donde debe estar, ahí tras las rejas, donde sin duda alguna va a aprender la lección, o al menos eso se espera, ¿verdad? Así que, bueno, esa ha sido mi crónica de hoy, mi gente. Gracias de nuevo, le doy gracias a las personas que colaboraron con la causa del señor Benigno. Todavía es tiempo, si alguno quiere aportar, ¿verdad? Vamos, seguramente vienen gastos todavía peores, todavía más serios, mayores. Y, bueno, a punto podemos marcar la diferencia. Hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden lo que tienen aquí, comparten este video y que Dios me lo bendiga.